Nunca pensé que diría esto, pero Samsung se está convirtiendo en la marca Android con el software que más me está gustando. Y va a mejorar, porque One UI 6.0 junto con Android 14 está a punto de llegar, pero yo ya lo he descargado, instalado y probado. Y en este vídeo quiero contarte las mejoras, qué cambios hay, qué puedes esperar y lo más importante, por qué me está gustando tanto. Así que si quieres saberlo, quédate, porque empezamos. Y esto te va a interesar. Y muy atento porque esta versión nueva trae cambios y de verdad, tanto en la pantalla de bloqueo, en el menú de las notificaciones, tenemos también incluso en los ajustes internos del teléfono, la cámara y mucho más. Pero aún así pienso que siendo esto una beta, una versión no terminada y finalizada, quiero comenzar dando un aplauso o celebrando lo bien que va esta beta en el Samsung Galaxy S23 Ultra. Va fluida, va rápida, llevo con él una semana más o menos y no encontré nada extraño, ni calentamientos, gasto de batería. Y esto, unida a las nuevas animaciones que ha metido Samsung en esta versión, que son pequeños toques, pequeñas mejoras. Pero fijaos cómo se siente, cómo va el teléfono cuando entramos y salimos. Cambiamos entre aplicaciones. Cómo va el teléfono, cómo entra, cómo sale, cómo se mueve. Por ejemplo, aquí, el menú del sonido. No sé, el teléfono se siente especialmente fluido, rápido, sedoso, como se suele decir, al menos en inglés. Así que la verdad es que estoy contento, el teléfono va muy bien. Pero visto esto, que pinta bien y hace que el modelo se vea aún mejor que antes, empecemos con los cambios importantes. Y de fuera hacia dentro. Punto número uno. Cambios en la ventana, o mejor dicho, en el inicio, en la pantalla de bloqueo. Para ello, dejamos pulsado, desbloqueamos el teléfono y bueno, son pequeños cambios. La verdad, lo grande llegó ya en la versión anterior, en One UI 5, pero bueno, tenemos poquitas cosas. Por ejemplo, que ahora para mover el reloj, aparte de hacerlo más grande, por ejemplo así, o también hacerlo más pequeño. Y poder cambiar las diferentes fuentes y el tono, digamos, en cómo se ven los números. También ahora se puede mover, ya no está solamente en el centro, obligatoriamente. Pero también se puede mover a cualquier parte. Y como vemos, la zona de notificaciones se mueve junto a nosotros. Así que bueno, no está bien, callamos los colores, se puede adaptar al fondo de pantalla, como tengo yo en mi caso, por ejemplo. Y bueno, así está. Ya lo veis, cambios pequeños, sutiles, pero que revivan el teléfono y que bueno, siempre están bien. Aún así, el siguiente cambio, el número dos, es para mí el que más me ha gustado y me ha hecho la vida algo más cómodo. Y se encuentra aquí arriba, en el menú de ajustes rápidos y también de notificaciones. Donde, como veis, ya de primera se ve ligeramente renovado, con otro swipe lo tenemos aún más renovado. Quizás lo más cómodo que me encontré es que ahora con un solo swipe en cualquier parte de la pantalla, como antes, sí. Pero como digo, ya tenemos accesible el control del brillo en la pantalla. Yo, que no utilizo mucho el brillo automático porque no me gusta, a veces no es preciso, esto se me hace muy cómodo. Que antes eran dos swipes y no pasaba nada, pero bueno, ahora es un poquito más rápido. Pero, antes de entrar en zonas un poco más técnicas, veamos las notificaciones también ligeramente renovadas. Básicamente ahora cuentan con una mejor legibilidad, se ven mejor, y demás están divididas, depende de la hora en la que te llegan. Por ejemplo, tengo en Instagram, pero no están todas agrupadas. Las tengo en diferentes conversaciones y también en diferentes horas. Y puedo verlas manualmente, una a una, para ver cuál quiero responder, antes o después. Así que, interesante. Pero como digo, otro otro punto que me ha encantado en este panel es el de la música. Antes teníamos algo parecido a esto, incluso con menos detalle, pero bueno, ahora le das al play. Y bueno, bajo el volumen por temas de copyright, aquí lo veis, y parece que no pasa nada. Cierto, bien, pero es que ahora, si hacemos este pequeño toque aquí, fijaos qué animación más bonita. Ya lo veis, no es nada especial, no cambia mucho, tenemos esta onda que se mueve mientras se reproduce la música, al ritmo de la música. Pero es cierto que no es una cosa, pero demuestra el mimo que ha metido Samsung en esta aplicación. No hacía falta hacer esto, pero ahora es bonita, queda bien, e incluso en la zona de bloqueo lo tenemos exactamente igual. Y sinceramente, me gusta mucho, le queda bonito, y esto, pues, muchas veces, me he quedado, pues, minutos u horas mirando esta animación, porque me ha gustado. Así que, interesante. Como digo, cambios, otra vez, sutiles, pequeños, pero que están ahí, dan el toque y me gustan. Y como digo, ahora lo más útil e interesante se encuentra con otro swipe, que, por cierto, otro cambio. Es que ahora, haciendo con un solo dedo, pero desde la esquina superior derecha, vamos directamente al menú completo de ajustes rápidos. Aquí no lo hace, por ejemplo, ni tampoco aquí. Es justamente en la esquina derecha. Un solo dedo, un solo swipe. ¿Qué tenemos? Pues cambios importantes para realizar cuatro botones predeterminados. Como digo, son obligatorios, no se pueden cambiar. Me refiero al del Wi-Fi, Bluetooth, Smart View y Control. Estos cuatro están siempre fijos, no se pueden mover. Y bueno, como veis, este pequeño cambio que tenemos, un poco mejorado, un poco más cómodo y más visual, más limpio. Lo que he dicho mil veces en este vídeo. Pequeño, sutil, pero lo moderniza, y eso siempre está bien. Otro cambio que los más avispados ya habrán visto rápidamente, nada más empezar este vídeo, es el cambio en la fuente, en el tipo de letra. Podemos seguir teniendo la habitual, la de siempre, es cierto. Pero ahora, por ejemplo, en pantalla, vamos por aquí, tamaño y estilo de fuente, tenemos una nueva, que es la nueva predeterminada. Si le damos, pues podemos tener la antigua. El cambio es pequeño, de nuevo, sí, muy sutil, es cierto, no paro de decirlo. Pero, oye, le da un toque un poco más espaciado, como más fino, más moderno, y de momento la he dejado. Me gusta, y así veo como mejor todas las letras del teléfono. No muy diferente, pero sí, ese pequeño toque, así que ese punto me ha gustado y bastante. Pero, vayamos ahora a los cambios ya no tan sutiles, sino útiles de verdad en el día a día, como se encuentra en el apartado de la cámara. Como veis, tenemos esta pantalla, la de siempre, en Samsung, pero ahora es mucho más accesible. El modo de megapíxeles de la cámara. Como sabéis, tenemos 200 megapíxeles en este modelo, pero tomamos fotografías agrupando píxeles. La habitual, el modo rápido, es hacerlo con 12 megapíxeles, y ya está. Pero, con un solo toque, puedes irte a 50 o tomar la captura con el sensor completo de 200 megapíxeles. Lo cual, pues, oye, está bien, es muy cómodo, porque antes, para hacerlo, había que irse a ajustes y buscarlo. Ahora no, en un solo toque lo tenemos. Y como habitualmente, cuando es de noche, es mejor en 12 megapíxeles, y de día, mejor en 200, ya no hay que volverse loco. Además, cuando entras y sales en la aplicación, sigue estando en 12. Así que ese punto me ha gustado mucho, y sí que lo veo útil de verdad. Además, es igual en el apartado del vídeo. Antes había que bajar, ver qué ofrecerías de FPS o de calidad, y ahora, pues, en un solo toque, lo tenemos todo. Muy rápido, como veis, va cambiando, tanto en FPS como en calidad, así. Muy veloz. Y ya, quizás, el último truco, o mejor, digamos, renovación. Que a mucha gente que le gusta la fotografía de verdad en los teléfonos, esto le va a encantar. Sí que están ajustes, pero bueno, es un poquito más oculto, no pasa nada. Le damos al engranaje, y hay que ir a opciones inteligentes avanzadas. Esto es básicamente el toque, el procesado que le da a Samsung. Muchas veces tomas una fotografía, la ves aquí, en pequeñito, justo aquí. Y dices, guau, qué fotografía más mala, no me gusta. Y después entras, y resulta que ha mejorado. Pues ese es el procesado propio. Ahora se puede cambiar para tener una fotografía muy rápida, que no procese, pero sea al instante, sin esperar nada. Media, que es, pues, el punto intermedio entre que procese y sea rápida. Y máxima, que es lo más me gusta a mí, tener al máximo la calidad. Así que, visto esto, está bien. Y quien te fotografías, quizás, a eventos deportivos, cosas rápidas. Esto le puede venir muy, muy bien. Y ese punto, mejora bastante la experiencia. Para la siguiente mejora, creo que Samsung ha pesado directamente en gente como yo. Y esto me ha encantado. Y es que, lo admito, tengo un problema. Quizás estoy un poco demasiado obsesionado en cuidar la batería de los teléfonos. Que le cuento mucho tiempo y tener siempre la salud al máximo. Y Samsung ha hecho este ajuste justo para gente como yo. Y es que antes te ibas a ajustes que por cierto, atención a la animación que le han puesto, que se desvanece. Me gusta mucho, tengo que reconocerlo. Pero bueno, pequeños toques, sutiles, ya lo sabes. Pero bueno, bajando un poco antes de escribirte aquí. Mantenimiento del dispositivo, entrar y batería. Y mira que sigue estando, es cierto. Pero ahora, imagino que para la gente no se líe y no lo olvide. Pero si estabas en realidad aquí arriba, directamente bajo pantalla, hay un ajuste igual en la batería. Y vaya como tenemos en detalle ahora el uso de la batería del teléfono. Para empezar, tenemos un gráfico mucho más avanzado, como veis, de las diferentes horas que se ha utilizado el teléfono en los últimos 7 días. Y qué aplicaciones. Y en qué momento era Wi-Fi. Qué momento te ha puesto los datos. Diferentes opciones para contártelo todo, todo de la batería. Hay ajustes también, muy interesante para la salud, que es protegerla. Ya lo veis aquí. Para que al cargarlo, el teléfono no supere el 85%. Esto no es necesario, pero oye, digamos que si un día no necesitas toda la batería, esto puedes salvarte y cuidar a largo plazo tu batería. Tenemos para todo, límites de diferente uso en las aplicaciones, ajustes de carga, compartir para que sea reversible, la carga inolámbrica, etc. Tenemos mucha información que antes no teníamos. Antes era buena, cierto, pero ahora va al máximo. Así que ya lo veis. Otra mejora, otros ajustes para gente loca como yo o gente normal que busque cuidar al máximo su batería. Esto me gusta Samsung. Ojalá más marcas hagan lo mismo. Y bueno, hablemos ahora de otro punto que también me gusta y esto sí que no me lo esperaba. Se encuentra en la aplicación del clima. Simplemente se ha renovado y a mí me gusta mucho siempre. Aunque bueno, después soy el típico que mira esto todos los días, sale a la calle sabiendo que llueve y vas en paraguas. Así soy yo, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, como digo, ahora tenemos una cantidad de información que yo te digo. No encontré una aplicación stock en un teléfono, es decir, claro, una específica y pagando una gratis. Y ya en el teléfono que tenga tanto detalle. Tantos días de previsión, como veis, esta animación de nuevo tan bonita con toda la información. También las lluvias que se esperan por aquí, el atardecer y también cuando anochece está un poco más abajo. Previsión de los diferentes días, índice de contaminación, de rayos ultravioleta, de humedad, de viento, todo. Fijaos, cuando amanece, atardece, sale la luna y cuando se pone. Es una locura y todo sin entrar. Y después, lo que me ha encantado es el radar, como cuando estamos viendo la Fórmula 1, que me encanta. Y estás viendo el radar, si llueve o no llueve, pues aquí lo tienes en tu ubicación. Yo recuerdo tener esto en una aplicación que era de pago, o si no, con publicidad. Y esta, aquí la tienes, en el teléfono directamente. Me gusta, me gusta mucho y bueno, para gente como yo, que también le gusta ver el clima, aunque después no lo hagan caso, esto queda bien. Porque además, el siguiente cambio son en los nuevos widgets. Tenemos bastantes más, pero bueno, el rabado, sugerencias inteligentes, como veis, lo tenemos por aquí. Mucho más limpio que antes, con diferentes aplicaciones para poder ver en cada momento rápido y veloz, como veis por aquí. Pero bueno, también tenemos ahora un widget especial para la cámara. Que puedes hacer un ajuste automático para que cuando le deis aquí, la cámara se abra tal y como tú quieras. Por ejemplo yo, hacemos así y se abre la cámara para hacer fotografías. Aunque lo deje en vídeo, como veis, yo ahora me salgo, pongo el zoom por 3, por ejemplo. Cierro y entro otra vez y sigue estando en el vídeo zoom por 3. Bueno, pues sea como sea, si le doy, abro la cámara como quiera. Que oye, siempre está bien. Y después, fijaos, el widget del clima. Que bueno, pues es igual, pero es bonito. Además, de vez en cuando le pasa algo y empieza a andar, se mueve, hay animaciones. Así que es eso. Pequeños cambios, a veces visuales, pero que dan un toque que demuestra que Samsung ha cuidado el software. Y entre eso y que va a recibir 5 años de soporte, me gusta cada vez más como Samsung de verdad cuida sus teléfonos. Tanto ahora como en la vida útil, en su vida máxima de uso. Y eso, como digo, siempre está bien. Y llegamos al último cambio y mejora de One UI 6, que es muy sencillo, muy simple, pero creo que ya hacía falta. Porque son los emojis. Mira que eso es simple, que eso no afecta mucho en el día a día, pero fijaos qué diferencia. Le das aquí y los emojis, pues simplemente son mucho más bonitos. Sin más, se parecen a lo que tenemos en Android Stock, en iOS, en diferentes redes sociales. Fijaos las caras ahora y también los emojis de las manos. Son más suaves y a la vez se ven más modernas. Ya lo ves, nada muy útil, pero bueno, ahora por lo menos pones un emoji y son bonitos. Gémeros de Samsung eran quizás los que menos me gustaban. Estos, pues guay. Esto sí que es quizás lo menos importante, pero oye, está ahí y te hay que decírtelo. Bueno pues, con todo esto visto, te pregunto ahora a ti, que participes y me digas qué te ha parecido. ¿Te gustó One UI 6.0? ¿Era como te esperabas? ¿Mejor? ¿Peor? Sea como sea, coméntame que te quiero leer. Y si quieres probarlo, decir que está en fase beta, es complicada de instalar y hay que hacer unos pasos con ordenador un poco avanzados. Pero si no, tranquilo, porque en unos 2-3 meses, a final de este año, estará One UI 6.0 disponible en un montón de teléfonos. Así que tranquilo, yo no esperaría para que te lleves ya la versión final con la mejor impresión. Pero bueno, a mí me ha gustado y le tendré aún unos cuantos días más en mi teléfono, porque es que va realmente bien. Pero bueno, ya lo sabes. Eso ha sido solamente mi opinión. Ahora, como te dije antes, coméntame cuál es la tuya. Y por llegar hasta aquí, te voy a hacer dos regalos. Y ojo, porque el primero se acaba hoy. Sí, estamos regalando junto a China Bay Deals y Movimur una PlayStation 5 en un sorteo internacional que termina hoy. Hoy domingo. Si no lo has hecho, te dejo por aquí el vídeo. Participa ya, porque hasta ahí puedes. Y si no, se va a acabar. Corre a hacerlo. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Cuídate. Adiós.